Este es el cumpleaños de Mariposita Y ella es Mariposita, nuestra compañera ¡Hola! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Hola! ¡Corre! Cuidado si se pegan de esta tapa, que está caliente Sí, 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 permiso, permiso Ahora estamos en la cocina donde vamos a hacer una pizza Una cocina, aquí Miren esto Y voy a cocinar una pizza con una amiga Listo Entonces, esta es mi cocina y vamos a hacer la pizza ¡Nos vemos, pianto! ¡Víganme! En el baño Esta comida va a desaparecer ¡Un, dos, tres, ya! ¡Y desapareció! Y va a aparecer en diez, dos, uno ¡Tarán! Ese fue un show de magia Y ahora yo me voy a ir Ya nos comimos nuestras pizzas Y la bebé también comió Y ahora está descansando un ratito Para ponerse en ánimo Después de comer Con su bote amiguita Que le vamos a enseñar cómo está durmiendo Mira lo linda que está durmiendo Era un monstruo Dije que estaba durmiendo Y mira sus amigos allá Miren a esos Saluden a los invitados ¡Eh, no! ¡El cumpleaños, bye! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Bueno, dame a colocar ¡Mami, que pide un deseo! Pide un deseo ¡Sí, ya vamos a suplar! ¡Felicidad! ¡Ya sepuló! ¡Vala! ¡Llevo! ¡El video está dañando! ¡Está dañando el video, Abby! ¡Qué! ¡Ya! ¡El picacho no sale! ¡Sí, ya vamos a suplar! ¡Sí, ya vamos a suplar! ¡Sí, ya vamos a suplar! ¡Encierra a él y graba a otro! ¡Hala una mena! ¡Uno, dos!